No estaba previsto salir acá a recitar. Pero es que al ver tantas cosas bonitas, tanta belleza, tanto amor plasmado en unas letras, en un poema, y como solo siempre cagarla, pues entonces he querido salir con un poema que se sale de todo el contexto de lo que ustedes han hecho. De un hombre que no me acuerdo quién es, si es el indio Rómulo o el indio Duarte, pero son dos personajes poetas en mi país. Alguno es colombiano y el otro creo que es ecuatoriano. Que me han gustado mucho sus poemas y tienen mucho significado para la clase media, sobre todo la clase media baja, y mucha relación con la política. Y a mí pues me encanta la política, me he enamorado de la política, aunque no soy político, pues me he enamorado de la política. He querido traer este poema, aparte, bueno, Pachito acaba de interrumpir con lo que no quería que interrumpiera, soy un pichón de escritor, acabo de lanzar un libro llamado Colombianos Invisibles, que trata especialmente sobre la política migratoria colombiana, la inexistente política migratoria colombiana, y especialmente sobre todos los temas relacionados con los colombianos en el exterior, con lo que somos, colombianos invisibles para el sistema político colombiano. Bueno, la verdad es que no voy a entrar a hablar del libro, porque no era la intención. Pachito lo ha puesto aquí como un accidente, pero sí quiero decirles que próximamente lo vamos a lanzar físicamente, aunque ya está en Amazon, se puede adquirir en Amazon, pero sí próximamente lo vamos a lanzar. Pachito está en ese interés de lanzarlo entre el 15 y el 30, tendremos la fecha a la que aspiro, por favor, Álvaro, Iván y los de Alcubo que asistan a este lanzamiento para este libro. Y bueno, no siendo más, voy a arreglar ese poema del indio Duarte, que no va conmigo el poema, porque es un poema bastante fuerte, bastante duro, que tal vez cuenta la historia de mi padre biológico, de mi padre de crianza, perdón, pero que no, por fortuna, no es mi historia. Y dice así, yo le agradecería al maestro que me acompañara con las cuerdas de esa hermosa guitarra, que tiene bastantes altibajos, es muy fuerte el poema, entonces para todos ustedes con mucho gusto. Está por comenzar la zafra en el orcón, amigos que en la ocasión no respetaba peor. Los patrones de la cacería hacían donde trabajo ofrecían cabazazos. Se tomaba, se tomaba mucho, quizás con demasía. En eso entró Julián, hombre, apresado por tuitos. Sirva ese trago, parcero, perdóneme, no tomo. ¿Cómo dice que no toma? ¿Cuándo han visto un criollo que no tome por lo menos un frasco de guaro al día? A ver vos, sirva el trago que va a tomar el parcero. Perdóneme, ya les dije que no tome. Y ya que tanto insiste, escuche, yo he tomado quizás como ninguno. Tuiticos, ustedes conocieron a esa que fue mi mujer, mi Juana. Alma linda que ni yo mismo bendeciera y que un día el Señor para el cielo la llevó. Para ese cielo donde no se vuelve. Cuando me vi de sol, completamente sol, con el hijo nacido de su amor, que se asustara como un pétalo de una flor, entonces sí, entonces sí volví con ansias a la bebida. Y encerrado en mi rancho tomaba, tomaba, tomaba hasta perder la cabeza. Y allí, cuando estaba bien, pero bien tomado, en la mitad del rancho aparecía ella, mi Juana. Y me hablaba, me hablaba con esa voz pa' mí más dulce que el canto de la calandria. Esa ilusión se me hacía tan real, se me hacía tan cierta, que un día entrando al rancho mi pobre hijo me dijo, Pero, ¿cómo? Todavía estás tomando guaros, papacito. Llevas seis días. Seis días tomando. ¿Por qué tomas tanto de un tiempo a esta parte? ¿Por qué, papacito? ¿No ves que estoy descalzo? ¿No ves que estoy vestido de harapos? ¿No ves que cuando salgo del colegio me gritan, ¡Tus padres son borrachos! Y tienes razón, papacito. ¿Por qué tomas tanto? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, mocoso sonso, que por qué estoy tomando? ¿No ves que tomándola estoy viendo? ¿A quién? Si ahí dentro del rancho no hay nadie más que usted y que yo. ¿A quién ven? ¿A no? ¿No está viendo a su madre? ¡Juana! ¡Dice tu hijo que no te ve! ¿Usted? ¿Usted está viendo a mi madre? ¿Pero cómo? ¿No me ha dicho usted siempre que mi madre se ha muerto cuando yo nací? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre? ¡Yo quiero verla! Miren, para ver a su madre tiene que tomar mucho guaro. ¡Tiene que tomar mucho guaro igual que lo tomo yo! Y un día, frente a mi rancho me apeo. De adentro me sonó un zumbido, derruidos, pataleo. Algo más grande que los ojos de mi caballo entró por mi cabeza. Y allí, revolcándose en convulsiones y con la boca llenaba, estaba mi hijo. Mi hijo estaba tirado, asustado, miré para todos lados y frente a la mesa había un frasco guaro completamente vacío. Lo alcé, levantando la mano para castigarlo. Le dije, ¿por qué has tomado? ¿Por qué has tomado Dios? Como usted la ve, comprenden por qué no tomo más. Gracias.